Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuando lo escuchen. Es un gusto para mí darles la bienvenida al portal de Facebook de Deloitte. Realmente estamos comenzando con este portal, a lo cual, por supuesto, esperamos que todos ustedes puedan disfrutarlo. Justamente, Facebook es una forma de comunicarnos, una forma, yo diría, joven, fresca, dinámica, en la que Deloitte quiere ser parte. Y Deloitte, a pesar de que tiene más de 100 años en el país, es una organización muy joven, con un promedio de edad de todos nuestros integrantes que no supera los 28 años. Así que, con mucha más razón, van a encontrar ustedes a compañeros, a personas que piensan como ustedes, a una organización dispuesta también a compartir sus conocimientos. El medio tecnológico del día de hoy, la Internet, es una gran fuente de información, una forma de comunicarnos, de acceder a nuevos contenidos, a nuevas propuestas, a nuevo saber. De manera tal de que Deloitte está complacido, y en mi nombre, en nombre de Deloitte, en el mío propio, les doy a todos ustedes una muy, muy cordial bienvenida, que disfruten de nuestro portal de Facebook de Deloitte Argentina. Muchas gracias, un gran saludo y a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.